Bienvenidos a Noticias 24 7 OS, les saluda la meteoróloga Sugeli López Belén desde los estudios de WIPM Canal 13 en Mayagüez. De inmediato pasamos a las informaciones. Espero que estén disfrutando desde el día del amor y la amistad, con condiciones del tiempo bastante estables, cielos mayormente soleados, algunos aguaceros ocurren pero se quedan en las aguas regionales, así que lo que resta del día va a continuar así para gran parte de la isla. El viento ha estado fluyendo del noreste, esto va a ayudar a que descienda las temperaturas a través de esta costa norte de la isla y a que se desarrollen algunos aguaceros en ese interior montañoso. Vea las probabilidades, 54 a 60 por ciento a través de la cordillera central serían aguaceros aislados. En las temperaturas esperamos 85 a 88 grados en áreas planas y 81 a 84 grados en áreas montañosas. En el mar siguen mejorando las condiciones, tenemos solas hasta los 5 pies de altura y playas en la costa norte con riesgo moderado de corrientes submarinas. Ya para mañana en horas de la tarde vamos a recibir un evento de marejadas. Alérgicos y asmáticos mejoran esas condiciones para ustedes, tenemos niveles moderados de polenes de árboles, así como de esporas de hongos. Y en los Estados Unidos ya se retiran las nevadas de la zona noreste. Ahora el área de interés es en Texas. Tenemos un área de tiempo severo en esa zona, tenemos una línea de tronadas, mucha actividad que ha estado acompañando esa zona con viento fuerte, granizo, lluvia torrencial. Incluso algunos vigilantes han estado reportando, han visto algunos tornados a través de algunos sector y esta actividad va a continuar durante las próximas horas. Bueno, ya está todo listo para la transmisión en vivo del especial Amor y Bohemia, una velada musical que une las voces más privilegiadas del país. Pasamos con David Reyes al estudio Abelardo Díaz Alfaro en Atorrey con más detalles. Bueno, Suheili y amigos televidentes, estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Muchas felicidades y celebrando acá con la banda de conciertos de Puerto Rico, el maestro Cuco Peña y también se está dando la dinámica porque ya a las 7 de la noche, hay que esperar un ratito, pero ya mismo usted va a estar recibiendo el concierto Amor y Bohemia. Y por aquí se encuentran los presentadores, hablamos de Linés Torres y Joe Hernández que se encuentran. Vamos a hablar con ellos y saludarlos un momentito. Linés, ¿cómo está ese proceso? ¿Están ustedes ya en cuestión de, bueno, son el mediodía prácticamente, falta un poco, pero desde muy temprano aquí haciendo todo lo de la gestión pertinente? Eso es así, para llevarle lo mejor al público se van a disfrutar muchísimo este concierto Amor y Bohemia, así que ya me invito a las 7, tienen que estar preparaditos, nos estamos preparando nosotros para llevárselos a ustedes, así que los espero ahí frente a sus televisores. Hoy, mucha emoción. Es mucha emoción, mucha emoción. Hay amor y bohemia y se van a dar de verdad un banquete musical hoy, definitivamente, como dije ahorita, no podía un poquito hablar porque me invadió la emoción de empezar a escuchar esto ya con esa nostalgia, con ese amor y con tantos sentimientos de una clase artística que quería que esta puerta se abriera y nuevamente, pues estamos abriendo esa puerta y el público de verdad que se va a dar una noche espectacular, espectacular. Gracias a ambos, y ahí no los interrumpo más para que continúen, ¿está bien? Vámonos, muchas gracias. Por nuestra parte, recuerden que ya a las 7 de la noche, Amor y Bohemia, esta experiencia que se está dando acá en el estudio y que ustedes deben disfrutar y que deben sintonizar para el disfrute de todo el pueblo de Puerto Rico. Una magia musical. Gracias por su sintonía. Más información en www.hypr.pr, también nuestras páginas en Facebook y Twitter. Más información en Facebook.